mis amigas y amigos muy pero muy buen día feliz martes a todos día de descuento más acuérdense que si tienen de 55 años para arriba el día de hoy les dan el 10% si vienen de compras en toda la mercancía mis amigas así que vénganse de compras ya sueno como que les estoy haciendo promoción me salgo me voy a callar ya no me están pagando extra por hacer esto vean se pueden llevar esta linda maletita de mickey mouse no sé qué estará pasando pero mickey mouse está saliendo por todas partes este es de 75 dólares este es de 60 y esta es de 55 dólares están hermosas y en esto también 10% de descuento y vean estas plateadas con la carotota de mickey ahí con su cabezota esta es de 60 dólares y esta es de 75 están bellas verdad y vean acá de este lado tiene más en rosadito esta pequeñita es de 55 dólares y luego está la grande me imagino que va a ser de 70 y tantos igual 75 dólares en carteritas de mujer a ver vamos a ver qué es lo que tienen empezamos con esta venta de ocho dólares es así de adentro la cartera ya ven que todo el tiempo encontramos aquí 17 dólares por esta pero aquí tienen esta rayada un cierre solamente 17 dólares estas mis favoritas hay una señora que viene de compras todo el tiempo y siempre se le olvida su tarjeta y le digo compres una de estas o se la pone atrás del pantalón fácil de llevarse todas sus tarjetas todo el tiempo una de la marca bebé pero no tiene el precio mucha muñequerita de 13 dólares otra de 13 y vean el color diferente igual 13 dólares alguien dejó una cosmetiquera aquí 13 dólares también de la marca juzzi en dorado aquí atrasito hay una muy floreada que es de la marca chahari de 9 dólares lo que están pidiendo por ella es súper grande comparada a creo que esta es una cosmetiquera mis amigas bebé más bebé y steam madden ya saben estas siempre están por el mismo precio de 15 dólares y estamos esperando que lleguen las 10 betsy johnson en 13 vamos a ver que ha llegado nuevo en zapatos empezamos con estos de la marca us polo en un verde por 21 dólares tamaño 7 vamos a hacer el estampito ahí arriba y vean estos adidas camuflajeados 25 dólares es lo que están pidiendo por ellos y parece que también son el mismo número vamos a ponerlos acá estos son tamaño 6 pero ya hemos mirado estos en vídeos previos y aquí tenemos estos de la marca adidas vean qué bonitos los colores muy bellos y esto mis amigas creo que no tienen el precio pero dice aquí que son de 29.99 9 West con todo ese glitter en la parte trasera por 27 dólares vean chanclitas brillositas en solamente 17 en gorritos está este que creo que le llaman gorrito pescador este es de la marca adidas solamente 17 dólares blanco con negro muy bonito y este está bello como que como que brilla no o serán mis ojos nada más este es de 15 dolaritos mis amigas y a ver la marca es 9 West oh qué bonito uma visor por solamente 10 dólares y vean este juicy couture con perlitas es de 10 dólares solamente aquí está un CK en un grisecito tirándole a negro vean qué bonito tiene su CK aquí al ladito y este desafortunadamente no tiene precio pero parece que estaban como en 12 a 13 dolaritos más o menos digo porque le compré uno así a una clientecita una puma de 10 dólares está llenísimo de clientela hoy es que todos los niños ya regresan a clases mañana y andan todos de compras 8 dólares por estos este gorrito está bello este dice que es de solamente 8 dólares y la marca es Alexis Vendel Harley de solamente 10 dólares y este va a ser creo que el último que vamos a mirar y nos vamos de sección ok va a ser un Jessica Simpson de solamente 9 dolaritos en cintos hemos estado un poquito ralitos y no solamente en Ross sino en todas las tiendas aquí hay un Rampage de dos cintos por 8 dólares y luego están estos de perlitas de la marca Juicy Couture solamente 9 dolaritos ven así es de la parte de abajo tiene su cadenita en dorado con las perlas y tienen estos que son solamente las cadenas que bonita la J de Juicy por 10 dólares aquí parece que hay un Michael Kors son dos cintos en tamaño pequeño y desafortunadamente no tienen el precio vean está completamente blanco mis amigas en bolsas de ayer a hoy la verdad no ha llegado nada una que otra pequeñita vean esta es de 15 dólares 9 West tiene su cadenita aquí y su correa es ajustable vean enseguidita está esta de la marca Steve Madden por solamente 28 dólares vean qué bonito esto se me hizo curiosita es nada más así y se me hizo bonita también los colores luego luego se nota cuando llega la camionetada de bolsas a lo mejor no los han sacado aún ven aquí está una están muy bonitos los colores de 19 dólares no es de marca reconocida GKNY solamente 50 dolaritos es una bolsa pequeñita 20 dólares por esta quiero compartir con ustedes lo que rebajó este día aquí en la tienda vean trabajamos en todos los vestidos y empezamos con este Calvin de Tie Dye en tamaño 6 este original era de 25 dólares y lo rebajaron a 17 solamente tiene su elástico en la cintura y es así muy sexy de la parte de abajo está este otro en 16 dólares precio original era de 23 tamaño 4 así es de la parte de abajo creo yo creo y siento como que si hubo muy buenas rebajas en los vestidos 20 dólares precio original era de a 30 y este es un GKNY en tamaño 4 igual pero vean qué bonito vestido con elástico en la cintura vean esta sección transparenta este parece que es de maternidad en 15 dólares y no ha rebajado alguien lo puso aquí un Calvin precio original 35 dólares lo tienen por solamente 25 es naranja prendido mis amigas así en tamaño 4 igual vean este de 16 dólares precio original era de 23 y este queda abajito de la rodilla ahora vean este oferto nonón de la marca Calvin quiero decir que es Calvin déjenme aseguro si es un Calvin y es en tamaño 4 vean nada más cáiganse para atrás ok es de 30 dólares y vean a lo que rebajó mis amigas eso es de no creerse 3.50 por este vestido tiene de manguita larga se me figura como que está bien como para la oficina no sé para la iglesia está muy tapadito en tamaño 4 este ya lo miramos Lily and Kate al revés Kate and Lily de 14 dólares por 20 ya ven que yo le cambio el nombre a todo hasta yo en ratitos ya no sé ni el nombre de mis hijos así que no me lo tomen nada mal cuando de repente lo haga 7.50 por este y creo que este va a ser Ralph Lauren si lo es esto ya es tamaño 6 vean así son ahora vamos a pasarnos unos cuentos ok vean hay mucho vestido así en rebaja en tamaño 8 solamente 13 dólares precio original era de 18 con la manguita así vean otro muy bonito igual de 13 dólares y este sin manga pero vean que hermoso bueno a mi se me hace bello uno en rosadito ese también se me hizo muy lindo solamente 10 dólares mis amigas precio original era de 15 ahora todas las amantes de Ralph Lauren este es en tamaño 8 este vestido era de solamente 30 y rebajó a 20 pero vean como es la tela y es así a mi se me hizo muy bonito mis amigas pero yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta lo amarillo vamos a ver si tiene el precio original vean 135 dólares tiene cierre que corre como a la media espalda creo vamos a ver mmm abajo de media espalda vean nada más que hermosura este en un verde 15 dólares por el precio original era de 20 este es en tamaño mediano por 20 dólares precio original era de 30 y es un TKNY la manguita es así y trae su amarradera aquí en la cintura y es así de lado y de la parte trasera se mira así igual con su cierre bueno mis amigas creo que las dejo porque tengo que ir a hacer otras cositas antes de tener que regresar a trabajar pero antes de irnos miramos uno más y terminamos el video ok otro Calvin vean este era de 27 dólares lo tienen por solamente 12 y es así tiene aquí sus amarraderitas y es un como un romper un choro en la parte de abajo que bello verdad ahora si nos vamos que el eterno me las bendiga besitos a todas hasta mañana adiós adiós Gracias.